Dentro de la ejecución del Plan Integral de Intervención en lo que tiene que ver a la Zona 8, el personal policial permanentemente se encontraba desarrollando operativos tanto de concentración dinámica y operativos de enjambre en todo lo que tiene que ver a la jurisdicción del Distrito Sur. Aproximadamente a las 04 horas con 15 minutos de la madrugada de hoy, 9 de abril del año en curso, se recibió una alerta de información a través del ECO 911 en la que al interior de un inmueble ubicado en la cooperativa Nueva Granada se habían encontrado libando varias personas al interior del mismo. A pesar de los reportes que se tienen del ECO 911, de las insistentes llamadas y de la atención para que dejen de librar, estos ciudadanos hacían caso omiso a esos pedidos del personal policial. Siendo aproximadamente, como les menciono, 04 horas con 15 minutos, abruptamente habían ingresado ocho sujetos fuertemente armados, tanto con armas largas y armas cortas, a bordo de tres motocicletas al interior de dicho inmueble, en la cual proceden violentamente a despojar a las personas de sus bienes, tanto celulares, laptops, objetos de valor, y emprenden una precipitada huida. Es por ello que personal policial del grupo de operaciones motorizadas del Distrito Sur logra divisar a estas tres motocicletas. Dentro de la persecución ininterrumpida, logran llegar al parque conocido como Parque de la Mafia, ubicado en lo que es el Circuito Floresta, en lo cual el populacho abruptamente del sector, siendo aproximadamente esa misma hora, 04 horas con 30 minutos, es sorprendente, sale y trata de impedir que el personal policial logre la aprehensión de estos sujetos. Dentro de esa persecución logran despojarse de varios objetos, se supone que debe ser parte de la evidencia, e inclusive armas de fuego. A pesar de que el populacho impedía todo el accionar policial, sobre los techos de unos inmuebles se logró recuperar armas de fuego y munición. Dentro de lo que es de la evidencia, se puede mencionar de que se logró recuperar un arma de fuego tipo fusil, marca Brigadier, que tiene con su alimentadora 23 cartuchos sin percutir, calibre .223. Un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, con una alimentadora en cuyo interior se encontraban tres cartuchos 9 milímetros sin percutir. Es preocupante en cuanto a esta evidencia, toda vez que se logra visualizar en lo que es un logotipo que dice servir y proteger con el escudo policial. Se hizo las verificaciones respectivas y esta arma de fuego había sido objeto de robo, mediante la técnica de escopolaminación, a un servidor policial en lo que es el ASUAI. Se están haciendo las pericias respectivas con el personal de criminalística para ver si es que esta arma de fuego que se logró recuperar está inmersa en varios hechos de violencia o de delincuencia en lo que tiene que ver el territorio nacional. Adicionalmente a Helio, tenemos tres motocicletas. Los 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 motocicletas.